Y es que ya comienza la carrera de la Corcholatas y el primero en visitar San Luis Potosí es el tabasqueño Adán Augusto López. San Luis Potosí ha sido testigo de la primera visita de la Corcholata de Morena, en busca de la sucesión de la Cuarta Transformación del País. Cientos de personas, en su mayoría estudiantes, se congregaron para presenciar el encuentro encabezado por el exsecretario de Gobierno Adán Augusto López, quien ha iniciado una gira por el país desde el pasado 19 de junio, llevando a cabo asambleas informativas. El evento, que tuvo lugar en Plaza Fundadores, se convirtió en un punto de encuentro para los simpatizantes de Morena y aquellos interesados en el futuro político del país. La Corcholata, una figura representativa del movimiento político, ha sido recibida con entusiasmo y expectativa, marcando el inicio de una serie de visitas programadas en diferentes estados de la República. Adán Augusto López, reconocido por su desempeño como secretario de Gobierno en el pasado, tomó la palabra durante el evento para dirigirse a los presentes. En su discurso, destacó la importancia de la Cuarta Transformación y cómo ésta busca impulsar cambios significativos en el país en beneficio de la población. Además, enfatizó la participación activa de los jóvenes y la importancia de sus ideas y propuestas para el desarrollo de México. La visita de la Corcholata de Morena a San Luis Potosí marca un hito en la carrera hacia la Asociación de la Cuarta Transformación. Este movimiento político, encabezado por Adán Augusto López, busca consolidar su base de apoyo y promover la participación ciudadana en la construcción de un México más justo y equitativo. Las próximas paradas de Adán Augusto López incluirán otros estados de la República, donde se espera una recepción similar y la oportunidad de seguir promoviendo los principios y objetivos del movimiento. Con información de Víctor Hernández, informó para Noticiero San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.